En volcadura pierde la vida dos personas y tres más resultan lesionadas. Accidentes sobre la autopista Durango Gómez Palacio, así lo informa el director de Protección Civil del Estado, Carlos México Gamero, quien señaló que a pesar de la pronta respuesta, se tiene este saldo negativo. Desafortunadamente en la carretera Gómez Palacio teníamos una familia que venía de Mazatlán, venía de sus vacaciones, iba a Coahuila, a Torreón, y desafortunadamente en el kilómetro 87 tuvimos una volcadura, la cual estuvimos muy al pendiente y en una alerta temprana. Ahí cubrió Guadalupe Victoria, cubrió Cuencamé y cubrió aquí municipio de Durango con la alerta temprana que nosotros siempre manejamos, con el grupo de directores municipales que tenemos. Supimos que era de gravedad, el helicóptero inmediatamente se trasladó, trasladó a dos personitas, una de 13 años y una de 17 años, donde desafortunadamente fallecen. Se atendieron también a las demás familias, afortunadamente ellos están estables, están ahorita con vida, están luchando, luchando por su vida. Pero sí tuvimos dos decesos, que fue una niña de 13 años y un niño de 17 años. A pesar lamentablemente del esfuerzo y de la rapidez, sobre todo porque se utiliza el helicóptero del gobierno del estado una vez más en este tipo de accidentes, pues dos personas pierden la vida. Sí, mira, por eso tenemos que decirle a toda la ciudadanía que necesita manejar y venir con el más cuidado posible en todas las carreteras. Ahorita tenemos varios operativos que tenemos que cubrir, es mucho la operatividad que tenemos, por eso queremos terminar con las direcciones de Protección Civil Municipal, que son nuestros barrios derechos, han funcionado todas muy bien. El detalle es que tenemos temporada vacacional, tenemos temporadas de prevención de presas y ríos en conjunto con Conagua, tenemos temporada de feria y tenemos temporada de lluvia. Entonces, todo eso es lo que tenemos que cubrir ahorita como Protección Civil del Estado, en conjunto con todas las protecciones civiles municipales, claro, en conjunto con todas las dependencias de seguridad. Y eso es lo que estamos haciendo. De hecho, se ha visto un cambio muy grande en cuestión de operatividad y en cuestión de alerta temprana. Pero desafortunadamente también el ciudadano tiene que poner su parte, tiene que revisar su vehículo antes de salir, tiene que poner mucha atención al momento de manejar, tiene que no manejar cansado. Eso es muy importante, saber que nosotros somos los primeros respondientes ante nuestra familia. Para Canal 12 Noticias, con imágenes de Genaro Vázquez, les informa Roberto Silva Díaz.